Amigas, amigos, buenas tardes, pues con mucho gusto, con mucho placer, pero sobre todo con un gran honor, presentamos una emisión más de su programa, Aunque pasen los años, no se olvida, el juicio de la historia, y desde luego, ustedes ya lo pueden apreciar, está con todas y todos ustedes el titular de este programa, el señor licenciado J. Jesús Arroyo Zavala, mi maestro, hombre, maestro, buenas tardes, bien, 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 como dijo el mexicano, a toda madre, esta sencilla frase es tan mexicana como el pulque, como los nopales, y como las tunas, viene el himno, el símbolo patrio de la nación, ahí está una, un águila y un opal. Y luego, veanlo, amigas, amigos, con una camisa bien colorida, ¡Ay, ando de ánimo, peda, toda! Muy propia, muy propia de esta temporada, hay que recordar que, pues de acuerdo a los que saben sobre estos temas, el día de hoy, ya estamos en primavera, entró hoy en la madrugada, y ya hoy 20 de marzo, pues ya estamos en plena primavera, se van rompiendo moldes, anteriormente cuando estábamos por allá en la primaria, y se nos enseñaba que el día 21 de marzo, el día de San Benito Juárez, el día de San Benito Juárez, y hoy, pues ya los tiempos van cambiando, dicen que eso del cambio climático, y no sé qué más, que los equinoccios, y pues ya hoy 20, en plena primavera, en el inicio de la estación de la primavera, pues, qué bueno, qué bueno que esto esté, pues, acomodándose a como, pues Dios, Dios se ordene, ¿verdad? Y, pues sin más preámbulo, amigas, amigos, con ustedes, el licenciado Cota Jesús Arroyo Zavala. Habíamos visto la vez pasada, la vida tan difícil, tan miserable, jodida de Don Benito Juárez García, huérfano, desde, al nacer, al él nacer, murió, y ya no tenía papá, y su mamá murió al siguiente, un año más, y se lo dieron a Don José, porque una de sus familiares no tuvo más que aceptarlo Don Pepe Juárez, y aquel hombre le daba consejos, le enseñó, primero, la disciplina de ser honesto, y cumplir con los compromisos. Vimos también, que el año 1818, a los 12 años, llegó a la ciudad de Oaxaca, buscando la familia, la casa de la familia Maza. Él, en calzón blanco, camisa blanca, muy jodida, y un sombrero de palma, también muy ajado. Ya le dijeron, ¿dónde? Atocó la puerta, y salió su hermana Josefa, que trabajaba allí. Y, de criada, pues, no había sido gerente, todavía no había eso. Le dijo, hermana, me vine porque perdí una chiva, una borrega, y mi tío me iba, seguramente, a una sotaína, por descuidado, que estaba platicando con los señores, mientras uno me entretenía, otro se robó la borrega. Entonces, este Benito Juárez, a los 25 años, terminó la carrera de licenciado en Derecho, se acomodó en un bufete jurídico, era la manera de traspasar la vida mediocre de todos los polucionistas, sino hacerse de un cargo público, y solamente se obtenía pago a través de un bufete jurídico. Ahí conocían a los jueces, a los magistrados, a los políticos de alta incómoda. Y luego, ¿qué pasó? Benito Juárez se casó con la hija del señor Masa. Él, muy gustoso en convertirse en suegro, porque vio que Benito Juárez, en unos cuantos años de nada, no valía nada, aquel, indio, y letrado en alfabeto, y ya era licenciado, y era juez de primera instancia. Dice la leyenda que él se compró su primera levita cuando se sintió con dinero, y de ahí jamás dejó de usar levitas. Se casó con Margarita, que era 25 años menor, que le gustaban pollonas, ella tenía 17, 142. Todos los mexicanos hablamos de esa ficción, que nos gustan las pollonas. Aunque dicen que gallina vieja hace buen caldo, no lo creo. Entonces, ¿qué pasó con Benito? Benito, cuando se casó, ya con la personalidad y la situación social que le dio a la familia Masa, fue candidato a diputado, y triunfó, fue diputado federal. Después, lo vemos en el año 1855, cuando... En 1853, habían nombrado una comisión, los conservadores, la mochitanga, los que no, los conservadores que querían conservar el poder, y esa comisión la mandaron a Bolivia, para que rogaran, imploraran, y se inclaran, le suplicaran al Quinceuñas, el Manco de Texas, Antonio López de Santana, que viniera a México. Él se hizo derrogar, no quería escucharlos, pero él sabía que iba a aceptar. Hasta que le nombraran, lo designaron como su anteza serenísima. Mira nomás, qué carajo, vato aquel, ¿eh? Su anteza serenísima, exigía ese trato, como lo decían los reyes de Europa, con mil años de tradición, con su estirpe... Amigas, amigos, ahorita, pues, ustedes estuvieron escuchando, que tocaban la puerta, salí a ver. Me llevo una sorpresa bien agradable, súper agradable. Déjenme decirles que voy a felicitar a la persona que estaba tocando. No va a aparecer su rostro, ni su imagen, porque él no lo quiere así. Simple y sencillamente aparecerá su mano, que me viene a entregar un teléfono celular. A ver, acérquese poquito más, poquito más, ¿no alcanza a salir? Más, más, más. Miren, ahí está, a ver, aquí, aquí, aquí está su mano del Señor. Miren, me está entregando este celular. ¿Dónde se lo encontró? Degollado con Durango. En la calle degollado con Durango se lo encontró. Para quien, pues, haya extraviado este aparato, puede pasar aquí a las oficinas del Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, aquí en calle San Miguel, número dos altos por él. Felicitar a este joven. Ojalá hubiera muchísima más gente como usted. Que Dios lo bendiga. Da gusto encontrar personas cederas, porque ya valemos más en cuestión de moral. La verdad que sí. Muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias. Sí, le cierro ahí. Nomás jalele la rejilla. Hablando de moral, dice nada más. ¿Qué detalles? Y sobre todo, caray, no quiso ni dejarnos su nombre, no quiso ni que apareciera su imagen. Yo sí lo conozco al joven, lo conozco, pero pues ahora sí, por voluntad de él, no voy a revelar su nombre. Aquí lo que se revela es la gran acción de haber traído este celular a entregar. Se lo encontró por la calle de Goyado, esquina con Durango. Pues queda, queda a disposición. A ver, estaba tratando de... Sí, está encendido inclusive, eh. Miren. Está encendido. A ver, voy a acercarlo. Para que vean. Está encendido. Está encendido el teléfono. Pues el propietario o propietaria puede pasar, repito, por él. Y este... Pues con todo gusto se lo entregamos. Les pido nada más una identificación para que nos quede a nosotros, pues una constancia. ¿Se ha licenciado una prueba? Sí. De que el teléfono se entreguen en su momento. Adelante, licenciado. Mil perdones. Habíamos quedado en que en 1853, la mochitanga, los conservadores, aquellos que querían conservar el poder, nombró una comisión a Colombia para que le rogaran, se le hincaran al manco de Texas, el corrupto, aquel vendedor de tierras, Antonio López de Santa Ana, para que se viniera a salvar al pobre México. ¿De qué nos iba a salvar? Pero fíjense cómo lo trata, con qué desprecio, el corrupto, aquel vendedor. Pero hijo de la fregada, nomás se murió, y se murió de la próstata. Eso es, nomás que dicen que un pecado, que un pecado, que una enfermedad innombrable. Oiga, maestro, pero aquel gran cantante, aquel gran cantante, que fue Don Oscar Chávez, en aquella canción de La Casita, se refiere, es una parodia de La Casita, que cantaba Pedro Infante, y Don Oscar Chávez la camuflajea y le acomoda. Allá por el Pedregal. Ándele. Tiene alberca. Sí. Y muchos lujos, sí, decía, y luego tenía, tiene al centro una cama, que perteneció a Santana, nuestro mejor vendedor. Eso es, era el mejor vendedor. Dísela, que después de, cuando los gringos nos dieron toda la madre, el 48, Santana firmó, le dieron dinero, y cuando el río Nueces cambió de curso en la frontera, volvió a vender la, la famosa, ¿cómo se llamaba? Mesilla. La Mesilla. Yo no sé qué pasó. El chiste es de que el 53 lo tenemos como Alteza Serenísima. Ya, contrato de rey, es, le decían que, es más, nombró, para su señora esposa, muchas, muchachas, que querían oír del metate, del petate, del morcajete, lavapiés. Y ellas se sentían muy enfanas, que eran lavapiés, de la esposa, de su Alteza Serenísima. Dijo, pinces, macas también. O sea, que el señor se dedicó a juerga de fiestas, pachanga, decía, si los reyes en Europa tienen salud, nosotros tenemos el Alcázar de Chapultepec. Fiestas, se gastó el dinero, todo el dinero que había, es más, llegó el momento que comenzó a vender títulos de profesionista, lo que les ha falsificado los títulos él y los de AdWord, título de doctor, título de licenciado, eran las profesionistas, las profesiones que decía, a ingeniero y arquitecto. Él las vendió como ahora anuncian, hay, la preparatoria en 29 días, y yo que me vente tres años en la pérdida, salí pendejo. ¿Cómo saldrán con 29 sábados? No, 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 ese es un fraude. Desgraciadamente, licenciado Arroyo, la educación en México es un fraude, es un fraude. Yo no entiendo de veras a la Secretaría de Educación Pública Federal, a la Secretaría de Educación de Guanajuato, bueno, todavía esta está más estricta. Más estricta, sí. Sí, pero la federal, hijo de la jijurria. No, hombre. ¿Cómo que aprobar certificados de estudios de preparatoria o guachillerato con 29 fines de semana? Y carreras profesionales. No, no, no. Licenciaturas, doctorados, hijo de la jijurria. No, no, en la federal. Bueno, estamos hablando, pues, que Benito Juárez se hizo licenciar y no trabajó en un despacho. Era la manera, ya cuando se casó con Margarita, es la manera, se elevó social y económicamente. Llegó a diputado federal, estuvo en México, fue el que firmó que se vendieron los bienes de la iglesia para sufragar la guerra contra los hinchis gringos, esos carajos gringos que nos dejaron el desierto, se llevaron a crucear ríos, arroyos, valles y intensas cordilleras llenas de árboles. Ni modo, es la vida. Y el perdón es el que le dañan toda la mamá. ¿Qué pasó con Benito? Benito Juárez, cuando fueron el 53, por su alteza serenita, se dedicó a una juerga eterna de pachangas, fiestas, que el dinero de la nación no alcanzaba para sufragar los gastos de ese carajo. ¿Qué hizo entonces? Nada, comenzó a vender títulos profesionales, como en la actualidad se hacen en las escuelas privadas. Pero, ¿qué pasó? Hubo un levantamiento de Álvarez, el que era encargado de la aduana en Acapulco, Guerrero, porque él le dijo, un general me está molestando, y Santana, en vez de llamarle la culpa al general, dijo, fulano no está contigo, no está contento contigo, y más, se alivestaron. Cuando el 1 de marzo de 1954, se levantaron en armas en contra de Santana, poco a poco se fueron reviviendo los inconformes, hasta que Álvarez se unió a los inconformes y renunció a la garita de Acapulco. Dicen la historia que en julio de 1955, marzo, perdón, de 1855, un indio con el traje de ropa, todo de anagrado, desgarrado, hurrado y mugroso, llegó y se presentó, dijo, vengo a unirme de la lucha contra el dictador. Y dijo, llamarse Benito Juárez García, no le dio la importancia, no más como quiera, hasta que vio el nombre, el señor Álvarez, dijo, es el exgobernador de Oaxaca, que no dejó entrar al estado, a Santana, ya lo llamó y lo puso, le dio por comisión, corregir el periódico que ahí se editaban, para dar la noticia a la población. Pues, solamente, recuerden que nada más el 2% se iba a leer en aquella época, pero algunas personas, curas sobre todo, a otras, leían el periódico a los pobres, a los indios, y se los traducían al castellano. ¿Qué pasó? Gana la guerra de Ayutla, ya Benito Juárez quedó como presidente de la Suprema Corte de Justicia, y Cominfor fue el presidente de la República, que fue nombrado en 1856. Se hacen las leyes del 57, fíjense una cosa, y el presidente era Cominfor, la iglesia era el enemigo sempiterno del gobierno aquel liberal. La iglesia y la mochitanga eran dos enemigos, uno con la iglesia, la iglesia le daba bendiciones y dinero, los otros se bendecían y agarraban la espada. ¿Qué pasó? Zuluaga, Zuluaga, en diciembre del 56, a los 16 días, el 28, el 16 de diciembre del 57, hace un manifiesto que se dejara en contra y desconoce a Cominfor, pero Cominfor, su mamá de Cominfor, era una mujer beata, altamente fanática y creyente. Aquí viene que el confesor le comenzó a decir, tu muchacho, tu hijo se va a ir al infierno, porque está apoyando esa constitución del demonio, se va a ir al clarito, lo veo que entrando quemándose al infierno, y como los curas se las ingerían aquí, para asustar a la gente, la señora está ahí, hijo, yo quiero que te salves, quiero que te salves, que no vayas al infierno, porque estás apoyando esa constitución del demonio, hijo. Cominfor, no era fuerte en sus ideales, carecía de ideología, y como un niño mamón, invero y pendejo, el 17 de diciembre del 57, renunció, y desconoció la constitución, y ya lo había hecho Zulaga, él se había adherido al plan de la mochitanga, pero el rato, el 11 de enero, Zulaga modificó la constitución, y desconoció, a Cominfor, por traidor, y Cominfor se quedó como la pedra de las dos tortas, sin el apoyo de los conservadores, ni los liberales, cuando el 17 de diciembre, se había declarado en contra de la constitución, Cominfor, había detenido al señor Benito Juárez, lo tenía detenido en el Palacio Nacional, después cuando salió, huyendo, dicen que hasta, de la prisa que llevaba, iba sin ropa interior, son las malas lenguas, entonces, ordenó que dejaran a Benito Juárez, y ordenó, en la última orden que dijo, que le llevaran a Querétaro, a Benito Juárez, donde lo recibió, Arteaga, lo reconoció como presidente de la república, y lo mandó a Guanajuato, Guanajuato llegó, el 18 de enero de 1818, de 1958, a Guanajuato, don Benito Juárez, y los indios de ahí dijeron, ah, que llegó un indio, que ya, un tal indio Juárez, que es que es presidente de la república, llama a todos nuestros indios, para darle la bienvenida, lo esperaron, la entrada de, por Noria Alta, lo abrazaron, le cantaron, le ofelicaron, y, querían jalar, la diligencia a Benito Juárez, no se los permitió, dice, no, ustedes son mis iguales, no voy a permitir, carajo, que corazón de Juárez, dijo, no lo permito, por serias o bajarnos, somos iguales, esa noche, al día siguiente, 19, Benito Juárez, fue reconocido, como presidente, en Guanajuato, y, un decreto, mediante la cual, nombró, capital de la república mexicana, a la ciudad de Guanajuato, en 1818, 19, de ahí se fue a Guadalajara, donde, al grito de fueros, y religiones, unos soldados, chaqueteros, se voltearon contra Juan, lo que harían suceder, pero, Guillermo Prieta, un poeta, de voz alada, voz, alada, voz, dijo, aparte de darles, los penores, de la inquietud, de la esperanza, de la lucha de Juárez, de los valientes, que era Juárez, y ellos también, dice, los valientes, no asesinan, los soldados, bajaron las armas, se pusieron la orden, desde Benito Juárez, carajo, que movimentazo, de ahí Juárez, se fue, a Veracruz, recordemos, que Veracruz, era el puerto, que más, había los puertos, Acapulco, y Veracruz, pero, todo el comercio, cuando Europa, llegaba a Veracruz, y ahí, siempre había dinero, Benito Juárez, buscaba el dinero, porque, las guerras, se hacen con dinero, no, no con vanas palabras, como algunos, partidos políticos, nos traen ahí, en Bobal, a propuesto, felicito a los del PRI, ahí nos vemos, yo, soy un viejo periodista, apenas me, me entregué, al partido, en 1961, ¿cuántos años has, Paco? 60, apenas 60 años, en el partido, y por eso, digo salud, Benito Juárez, tuvo muchos enemigos, el primero fue, Comunford, después, ahí, en diciembre de 17, comienza, la famosa guerra, de tres años, comienzo, el diciembre del 57, y acabó, en 1803, tres años, mediante los cuales, siempre los liberales, perdían, 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 así que una vez, González Ortega, que estaba en Guadalajara, se vino rumbo a la capital, a tratar de, de ganarle a Márquez, y Márquez salió de la capital, se encontraron ahí, juntito a la ciudad capital, y ahí definitivamente, en el mes de, no, ya habían, ya habían perdido, liberarse en Silado, acuérdate, por eso se llama, se llama, Silado de la, de la victoria, pero, a un ladito, la capital de la república, fue derrotado, definitivamente, los conservadores, y entró Juárez, hasta el año, 1861, Juárez, de las externas, había, un, 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 la mochitanga, que había endeudado, con Yeker, te acuerdas, una, un préstamo, de 1,171 pesos, a cargo de México, y iba a pagar, 15 billones de pesos, y en, en 1962, 61, en diciembre, cuando, llegaron los franceses, ya traían en la lista, los 15 billones, de, de, de Yeker, el último, el último, conservador, Márquez, fue el que empeñó, la república, Benito Juárez, le tocó, hacer frente, a los franceses, y les dio una muestra, de sus, del tamaño, de los mexicanos, el 5 de mayo, de 1862, manda a Napoleón, un ejército, y Juárez, se vio obligado, a salir de la república, hacia la frontera norte, fue una lucha, inaudita, de Pisa y Corre, Juárez, se aconsejaba, que utilizaran las guerrillas, no obstante, ganó, la mexicanidad, el valor, a toda prueba, de los mexicanos, el interés, la sangre, la violencia, el valor, vuelvo a decir, el valor, inaudito, que Juárez, no tenía dinero, para pagar, los soldados, que andaban con él, pero, él dice, no, 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 yo vengo a defender, mi madre, mi madre, la patria, México, y el 15 de mayo, de 1867, en Querétaro, se acabó la intervención, y aquella frase, nos la recuerda, en los pueblos, en los individuos, como en los pueblos, el derecho, al derecho, el respeto, al derecho ajeno, es la paz, como decían mis primas de Potreos, es la seguridad, de los dientes, saludos compañeros, Benito Juárez, próximamente, va a ser aniversario, mañana, nos estamos adelantando, y daremos, la parte final, cuando murió en 1872, a el único enemigo, que tuvo don Porfirio, de ese venir, fue don Porfirio, quería ser presidente, y como tenía muchos años, religiéndose, don Benito Juárez, por cuestiones de la guerra, no podía dejar al país, sin irle, bajo las horas, la mochitanga, o de algunos, liberales, muy conservadores, que querían el poder, por eso, entregó el poder, hasta que se murió, uno de los contendientes, de don Benito, fue Porfirio Díaz, que levantó, se levantó en armas, dos veces, y las dos, fue derrotado, entonces compañeros, nos vemos día en ocho, cuídense por favor, a un saludo, a nuestras amigas, surestes del estado, de Querétaro, Blancanelli, Gabriela, Lulú, y la francesa, felicidades de aquí, felicito, con mucho entusiasmo, a las muchachas de Bancomer, activas, decentes, muy atentas, trabajadoras, y eficientes, que la pasen, a toda madre, como dijo, el groserote, de Chucha Arroyo, que Dios los bendiga, ya lo escucharon, amigas, amigos, magistral, esta exposición, sobre, el indio, de Guelatau, que el día de mañana, estaremos festejando, un aniversario más, de su natalicio, allá, en San Pablo, de Guelatau, en el estado, de Guanajuato, acontecimiento, que sucedió, el día 21, de marzo, del año, de 1806, pues, gloria, gloria, a Lleve, gloria, a Juárez, Juárez el Grande, Juárez el Inmortal, y, pues, amigas, amigos, se le pasó por ahí, un saludo, al licenciado Arroyo, a, la gente de Santander, y no sé qué más, ay, Santander, y a propuesto, a mis amigos, viejos, periodistas, princesa Reyes, dispénsame, por favor, que Dios te bendiga, y sigue bonita, eso no cuesta.